Hola, buenos días señores y señoras, sean bienvenidos a un nuevo video Ok, no Hey, qué tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Y he estado viendo que si me queda bien la presentación así Tipo formal, tipo restaurante, así como muy elegante Se me da bien, eh, quizás cambie la presentación y la ponga así Ok, no creo que eso nunca va a pasar, eh Y bueno, como ya vieron en el título, este video será como Como, como, como Y bueno, como ya vieron en el título, este video será Sobre cómo identificar un bot Ya sé que hay jugadores que no les interesa mucho Si mataron un bot o no, pero a mí lo puede sonar así Y quiero compartir ese pequeño truco con ustedes Porque sé que hay jugadores que les interesa saber, como a mí Si mataron un bot o no Aparte que esto sirve mucho en los PvP Porque si tú te das cuenta que es un bot como que coge más confianza Como que piensas que no te puede matar Y te da más confianza Y así liberas un poquito más de tensión Y bueno, voy a empezar explicándoles algo a ustedes Para que no lo vayan a matar Y es que en clasificatoria, por lo general, no hay bots Entonces, no cojan la confianza De que puede ser un bot y no lo va a matar, no En clasificatoria, por lo general, no hay ningún bot Igual que en modo ráfaga En modo ráfaga puede que aparezca uno, dos, tres, cuatro Pero no hay tantos, eh Así que esto es para los que les guste jugar en modo clásico Que ahí sí te puedes encontrar muchísimos bots Entonces, este truco lo aplicas y así liberas un poquito más de tensión Y bueno, ya aclarando ese punto Para que no vayan a echar al pedra en su partida Quiero empezar hablando del comportamiento Ya que por lo general aquí los bots no tienen un comportamiento Por decirlo, anormal Es muy difícil identificar si estás en un PP con una persona real o un bot Porque por lo general los bots te disparan Igual que una persona normal Lo único que cuando tú te las acercas Ellos como que corren Y se echan a correr así Y tú te vas tras de ellos y no te matan Hasta que te vuelven a ver Y bueno, así tú te puedes dar cuenta Si eso es un bot o no Pero yo sé que eso es bastante regado Y yo personalmente Me doy cuenta que es un bot Después que lo mato Utilizando este truco Que les voy a explicar ahora Vale El truco consiste en que cuando tú mates a una persona Observes rápidamente el ojito El ojito de espectadores Que sale a la izquierda de la pantalla Encima Al lado del mapa Por ahí para ser más preciso Que tú lo observes Si tú mates a una persona Y te suma uno Te va a sumar uno de una vez Luego él se puede ir Pero te va a sumar uno de una vez Si te suma uno no es un bot Pero si se queda así normal en cero Es que era un bot Y bueno, así es como yo me doy cuenta Si mate a un bot o no Y ya sé que el video es muy corto Y no es algo tan relevante Tan eficiente Pero como ya les dije al principio del video Hay jugadores que les interesa Saber si mataron un bot o no A mí uno personal me interesa Saber si mate a un bot o no Porque Si sé que di algo épico Por ejemplo un headshot Y veo que es un bot Como que se baja la especificidad Pero si veo que no era un bot Sube la especificidad Sube más de la que ya tenía Bueno, espero que esto les sirva Ya sé que habrá jugadores Que no les interesa Saber si mataron un bot Pero bueno ¿Qué se puede hacer? A mí uno personal Sí me interesa Por como ya les dije Cuestiones de emoción Así me emociono más O me emociono menos Y sé que habrá jugadores Que también les va a interesar Por eso hago este video Y bueno Yo me despido Chau chau Chau.